¡Suscríbete! Se presenta como el local sin Villagra, una de sus figuras. ¿Qué pensás de Villagra que se fue para River? Se lo extrañé, pero bueno, había dejado todo en talleres ya y se tenía que ir. No me gustó, pero bueno, son cosas que todo jugador siempre quiere. Después que va a estar en River va a presionar para irse a Europa. Es un joven con mucho talento y lo dejó buena moneda para talleres, así que... River para lo que vale y que hay coches que se andan quejando. ¿Quién es lo que vale? Y el que arranca a pleno es el canalla, minuto y medio. Cabezazo de Mayo, sin dar rebote Herrera. Ahora aparece Malcorra, pared con la vela, saca la bomba. Otra vez Herrera, haciéndose figura y marcando errores, claro que sí. Va a responder talleres con 12 y medio. Atención a este gran pase de Portilla para Botas que aparece en el área. ¡Tira el taco! ¡No! ¡Amagó! ¡Sí! ¡Golazo! Y estallido de todo el Mario Kempes. Espectacular golazo de Rubén Bota, vagando el taco y definiendo. Casi la sacaba Sandes. Bota, sí, golazo y dedicatoria especial. ¿Por qué festejaste mirando al cielo? No, por mi abuelo que siempre está ahí arriba y siempre que hago un gol, siempre me acuerdo de él, lo festejo por él. 1 a 0 para Talleres, pero Central seguía acelerando. Atención a esta le queda a Rodríguez, este es el rebote. Y otra vez aparece Herrera sacando al córner. Central seguía generando las más claras del partido. Y si no miren, 27, gran pase para Dupuy, mano a mano. Herrera una vez más. Y el 28, encara el área a Sosa y lo termina bajando Rubén Bota, penal para Central. La verdad que hice el gol, hice una de cal, una de arena. Claro, después del 1 a 0, terminaba cometiendo la falta. Y el gol de Central lo cambia por gol Lovera, lo festeja Russo en el banco. Partido 1 a 1 y Talleres busca de la mano de Sosa, el que se quieren llevar todos de afuera. ¿Qué le decimos a Ramón Sosa para que no se vaya a Estados Unidos? No te vayas hermano, si no te vayas. Tenemos futuro acá, tenemos futuro, no nos dejés. No se tiene que ir, esta es su casa. Si él se quedó, decidió quedarse en este club, es por algo. No, no, esto es Estados Unidos. Bueno, no, que se vaya a Europa, bueno, Estados Unidos, dejate, joder. Quedate, farle, asado y cuarteto. Te buscan de Estados Unidos, te buscan de todos lados, ¿qué querés? Vamos a ver qué sale. ¿Pero estás contento en Tazeres? Estoy bien acá, estoy cómodo. ¿Te gustaría jugar la Copa Libertadores en Tazeres? La verdad que sí. 41 del primer tiempo, llega el centro de bota, aparece el cabezazo de Rodríguez y a cobrar. Grito de la gente, 2 a 1 Talleres, pero atención el bar pone su pez. ¿Qué hablabas en la espera? Porque fue bastante larga. Ah, le dije, le dije que lo cobre, que tampoco soy mucho de hacer goles, así que me doy una mano en esto. Atentos a Miguel, o que va al cuarto y le dice, hey, fue empujón, fue full. Claro, ¿qué pedía Miguel? Miren ahí, empujón sobre Mayo, que no llega a cabecear. Después atrás definía Rodríguez. Úbeda pasa el mensaje. Mayo se lo va a decir a Herrera. Explica, claro, me hicieron full. Y miren los jugadores de Talleres que se ríen cuando protesta el D-Central. El amigo con la radio dice, che, parece que fue gol, ¿eh? Y aparecen las famosas líneas del bar, con valida en el tanto. Y Talleres pasa. Y a festejar otra vez el gol. 2 a 1 late arriba en Córdoba. Y sin todos los abrazos para el goleador. Sabía que estaba habilitada, así que bueno, tardaron un poco. 48 del primer tiempo, se cerraba la primera parte. Y atención, saque largo de Herrera, la pelota pasa de largo. Susa gana la posición, se va a salir, tesoro para el gol. Y a cobrar 3 a 1 para Talleres. De la mano de su gran figura, que mete festejo de Premier, pero hubo un paralá. Sí, se le clavó todo ahí nomás. Es peligro, pero igual, sí, siguió festejando. Mientras Russo, sufría el tercero de la T. Cometimos errores defensivos que no estábamos acostumbrados y nos costó. En algún momento nos podemos equivocar. Hay que ser duro. Golazo de Sosa con una bomba inatajable, pero claro, hay que darle el valor a la asistencia de Herrera, de arco a arco, ¿o no? ¿Da asistencia? ¿Es pase de gol? No, no, estaba de Ramón. Cerré el ojo y paté para arriba nomás, de Ramón. Ovasión para Sosa por parte de la gente. Miren, así cerraba el primer tiempo. Ueda y Miguel, sí, poniendo el empujón sobre Mayo. En el polémico segundo gol. Mientras tanto, sí, arreglan el pozo que dejó Sosa en el festejo fallido. Segundo tiempo. La T arranca con todo. Pelota pasada que le va a quedar a Sosa. Le dan el cuerpo a cuerpo y termina desbordando. Sí, así. Engancha para afuera. Pase para Bustos. Llega a definir bien. Tan solo dos minutos iban. Del segundo tiempo, pero ahora, atención porque a los 15, Qatarán recupera la mitad de la cancha. Y se mandan uno y dos en el camino con caño incluido. Es un golazo. Sí, a cobrar. Talleres 4 a 1 en Córdoba. Y el delirio de la gente. Recuperación, todo. Recupero y veo que no me sale nadie. Entonces, si empiezan caras, empiezan caras. Y bueno, al último justo se me va un poquito larga. Pero alcanzo a pasarlo a Quintana, creo que era. Caño. Caño. Y bueno, por suerte le pegué y entró. Así que nada, feliz, feliz. La noche de los golazos en Córdoba para la T. Cañazo divino de Qatarán que después, ¿cómo definió? ¿Puede recorrer todos esos metros? Frente Fatura Brown. ¿Cerrátelo abajo o cómo fue? A donde salga. Cerré los ojos y le pegué, así que por lo menos entró. Talleres sigue buscando más. Sí, porque atención al 10 del final. Llega un despeje larguísimo de cabeza. Él le va a quedar a Sosa el que comanda la contra. Tres contra uno. Tiene pase por adentro cómodo finalmente. Sí, descarga para Romero. Engancha y termina salvando Campas sobre la línea. Lo que podría haber sido el quinto de Talleres. Y también hay una más. Porque a los 38, el centro de Dioperti para Ortegoza, que define. Termina atajando Fatura Brown. Romero lo pierde en el rebote. Final en Córdoba para T. Se lució. Ganó 4 a 1 ante Rosario Central. Qué show de fútbol, ¿eh? Oye, 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 Córdoba. Papá se baila los cuartetos acá. Fútbol. Y nos comimos dos, tres. Desafogradores nomás. Una locura, loco. Este es nuestro año, loco. Vamos, Talleres, la puta madre. ¿Para qué está Talleres? Para ganar todo. Libertadores, Copa Argentina, todo. Es hora que salgamos campeón. Es hora, ya está, llegó la hora. Es la hora que salgamos campeón. Este es el ancho de Talleres. Graben esto. ¿Para qué está Talleres? Nada, está para ir partido a partido. Estamos en camino, estamos en crecimiento. Y esto recién comienza, así que es largo. Le ganamos al último campeón. No es fácil. Quiero ver cuántos equipos también hacen lo que hizo Talleres hoy. Sabemos que estamos para cosas importantes, pero bueno, vamos paso a paso. La Argentina arranca. Somos paso a paso. No sé qué me va a decir, pero ¿para qué van a estar? Paso a paso, sí, es muy difícil el fútbol argentino proyectar a más de dos partidos. Entonces nada, es disfrutar. Pero claro, la imagen del partido fue, sí, el GIF de Sosa que se clavó en el Mario Kempes y terminó siendo Furor en Reds. No la viste, así que te lo voy a mostrar, mirá. No, está loco. Lo jodíamos un poco, le decíamos que pensaba que estaba en Inglaterra. Vi que se grabó un poquito. Pensó que era la premia. La verdad que sí, me quedé sin rodillas. Le vamos a echar la culpa a la cancha. ¿Te mostré la rodilla? ¿Cómo está? ¿Está empilado? No, 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 no pasó nada. Definición Premier League, la tuya, y el festejo también iba a ser Premier League. Quería hacer eso, pero bueno, no me salió. Hoy estaban viendo justo un partido de la Premier League, hicieron un gol y pensaban lo mismo que pensaban los compañeros, ¿no? Digo, qué lástima, están tan mal los campos de juego en el fútbol argentino. Casi todos, la verdad, les ha costado muchísimo ponerlos a punto para el comienzo del torneo. Bueno, Talleres ni lo sintió, ni lo sintió, jugó un partidazo. No jugó un mal partido central, que se llevó una dura derrota, no mereció perder por tanto, aunque en el final vimos que pudo haber sido peor, porque tuvo alguna chance más en el final. Pero va a estar buenísimo el campeonato y esa zona A con River, con Talleres y con Independiente de Rivadavia. Los tres jugaron muy bien y los tres son los que están ahí arriba en esta zona. Talleres ante un duro rival haciendo esta diferencia, porque hay muchos equipos que vos ya los ves que les va a costar esta temporada. Sin embargo, lo de central es muy bueno, es un equipo que juega Copa Libertadores, que está acostumbrado a ganar. Y sin embargo, Talleres ganó de esta manera con rendimientos espectaculares. Que no pase de largo lo de Sosa. Sosa tuvo una oferta, Talleres tuvo una oferta de 12 millones de dólares. 12 millones de dólares. Ya enseguida se hace una oferta de 6, 8 y los clubes venden rápidamente. Talleres, 12 millones de dólares. Y no solo que Talleres la descarta, sino que el jugador dice, como lo veíamos, totalmente feliz. En estas épocas en las que los jugadores se le plantan a los dirigentes y le dicen, yo me quiero ir. Sosa dice, me quiero quedar a jugar la Copa Libertadores con Talleres de Córdoba. Por eso la felicidad de la gente me parece fantástico, para que no pase de largo. Bueno, ojalá que Talleres, porque ya vemos que se rearmó, se le fue Villagra. Sin embargo, no lo nota, juega muy bien al fútbol. Bueno, si está así, Talleres va a pelear por todo, en todos los frentes. Como decía, el hincha, Copa Argentina, el torneo local, etcétera, etcétera. Sí, por suerte los jugadores están un poco más calmos que los hichas. Pero es lógico, Talleres avanza, crece, como esta chica me parece, porque tenemos un bonus track. Nos vamos a ir al año 2008, un bautismo. Y viste, cuando juega Talleres, esté donde esté, vos tenés que estar atento al partido. Miren lo que ocurrió. Corría el año 2008. Y vos con tu mujer tomaste la decisión de bautizarla. De bautizarla. No conseguimos iglesia para poder bautizar un día domingo. La bautizamos el sábado, ese sábado se juega el clásico. Y yo, la única condición que puse, yo voy, pero voy a escuchar el partido. Ni lo dude. Le dije, yo no tengo ningún problema. Vamos a la iglesia, va a jugar Talleres, justo en ese momento. Pero yo voy a estar escuchando el partido. ¿Qué recuerdo tenés vos de cuando empezaste a hacer y te enteraste que había esa foto? No, al principio era como muy gracioso. Le decía, no, ¿cómo voy a escuchar el partido? Pero después, de más grande ahora digo, y sí, está perfecto. Yo, si hubiera tenido una hija, hubiera jugado también el clásico. Es más, no hubiera ido. ¿Qué pensaba tu familia en ese momento? No, que está loco. Mi suegra, que me odia, obviamente. Saludos para Carmen. Que es un ridículo, que cómo va a ser eso. Incluso en Twitter también, que cómo va a ser eso, que qué sé ya. Pero bueno. Ocurrió que empatamos justo en el momento que no sé si el cura le estaba poniendo el aceite cuando estábamos con el cielo de Pascual y yo me puse colorado a gritar ahí. En Twitter decían que eras el Pepe Argento, pero de Talleres. Sí, exactamente. El abuelo, el abuelo. Vamos, centro, vamos. El la pidió, el la pidió siempre, la pidió siempre. Gol, paga la celda. Gol, paga la celda. Si en algún momento vos decidís tener hijos y bautizarlos, ya sabés que tenés que ir a auriculares. No, ni siquiera no lo voy a bautizar el día que juegue Talleres. No importa que así juegue con Rosero Central, yo voy a ver el partido. ¿Cuál es el mensaje del hincha de Talleres a Villagra? Muchas gracias por todo y bueno, éxito en tu futuro. Para vos, este aplauso, Rodri. ¡Bravo! Es un sueño para él, nosotros le deseamos mucho éxito, mucha fuerza y bueno, también que ya no vamos a cruzar acá dentro. No sé si muchos sabían, yo sabía, bueno, que era hincha de Rivera. ¿A vos te lo confesó? A mí me lo confesó, sí. Ovación para otro muy buscado en el mercado de pases. Recibiría esos 12 millones y medio, pero como seña. Y como hincha no lo vendería nunca, pero bueno, hay que aceptar estas cosas, el fútbol se marca por plata. 20 millones de dólares para que se vara. No se va, Sosa, no se va. Y el que no se va tampoco será Vau, claro, recién llegó. Los dos que están hace mucho, por un lado Herrera, Talleres, por otro lado la altura. La moneda. Te la quedas vos, siempre lo mismo, ¿no? Claro Herrera. Bueno, primera de todas, Balcorra desde afuera, respuesta de Guido. Bajo los tres palos de la T. En el que Empe se agarraba la cabeza. El 10 del último campeón de la Copa de la Liga, que hasta el momento no puede ganar. Pelotazo largo para que aparezca él. La magia. La bajaba con la bota Rubén. Y así lo celebraba Riboneto. Gaboneto, golazo del refuerzo del número 20. El número 10, ¿no? 10 más 10, 20, claro que sí. Catalan festejándolo, todavía no llegaba el de él. Pero el primero del refuerzo de la T. Allí en Córdoba, tremendo golazo. Intenté tirar el taco, me quedó. Y bueno, amagué, pero bueno, no lo vi todavía, quiero verlo. Y nada, muy contento. No todo era color de rosa. Bueno, los botines sí, ¿no? De Blas Rivero, pero había lesión del número 15. La calentura del paraguayo. La salida y los ojos llorosos del defensor. ¿Regalo el cumpleaños y gol tuyo? Decíselo a esta cámara. Ahora se lo dedico a él para el cumpleaños y para que se recupere rápido. El que se tenía que recuperar rápido era central. El pase de O'Connor lo hace Martínez Dupuy. No, Guido Herrera bajo los tres palos. Respondiendo de manera correcta el número 1 de la T. Y a los 29 minutos el giro de Ocampo. Penal, claro, penal. Herrera así lo sentenciaba. Se caía al piso el jugador de Rosario. Y el que lo hacía era Bota. Claro, el partido completo no le puede salir. Gol, asistencia. Un penal de por medio. Tenía que haber el que lo sentenciaba. Y el que lo canjeaba por gol era Lobera. Abrazo con O'Connor. Momentos, decisiones felices para Miguel. Al ángulo, inatajable para un arquero que tuvo una grandísima actuación. Grandísima actuación fuera de Bota. Con ese centro, el cabezazo de Juan Rodríguez. Riboneto celebrándolo de esa manera. Pero, anda, no, no era offside. ¿Qué pasa, juez? ¡Ey! ¿Qué pasa? Se hablaba de un empujón. Por parte de Catalán. Así lo pedía el banco de central. Bueno, lo cierto es que las líneas se trazaron. Y todo era lícito. El empujoncito, mínimo. Un contacto, un detalle. Y por eso, el VAR le brindaba el 2 a 1 nuevamente arriba. ¡Talleres! El festejo de grito de Riboneto. Volviendo a la victoria como local. Después de lo que había sido aquella derrota en la fecha 1 ante gimnasia. ¿Cuántos faltan? ¡Tres! ¡Tres! Así respondía el entrenador. Vamos, el gesto de Juan Rodríguez que había ingresado a los 20 del primer tiempo. Vamos adelante. La salida del fondo de Herrera. Trazo largo. Y atención porque va a haber una pequeña falla de la defensa de central que deriva en el pie de Ramón Sosa. ¡Bombazo, quedate para toda la vida! Le gritaban los hinchas de Talleres a Sosa. Se ponía 3 a 1. El conjunto de Riboneto. ¡Oh, no podía salir bien! ¡Ah, ya! ¡Las rodillas! Me dolió a Sosa que pensó que estaba en el Teatro de los Sueños, en la Premier. Se estrabó el 24. El gol vale igual. ¿Qué pasó en el festejo? No, justo en la semana hablé con un compañero. Le dije que iba a festejar así. Bueno, no me salió. Me asusté, pero por suerte no fue nada. Lo importante es que estoy bien. Porque, como te dije, me asusté ahí en el momento. ¿Te miraron por las rodillas de su compañero? Estaba en la Premier, pero bueno. Se lo merece Ramoncito. Y nada, muy contento que pudo convertir. Y ojalá sea el primero de muchos. El primero de muchos. Lo repasamos. ¿Les parece? Pelotazo largo de Fatura. El que falla, o el que no salta, mejor dicho, es Ortiz. Pasaba de largo de Comar. Y un bombazo inatajable para Brown. Que tuvo un día para el olvido. El que no lo va a olvidar es Sosa. Que lo anduvieron sondeando de la MLS. Le preguntamos a los hinchas, ¿cuánto vale? Doble. Sin dudarlo, el doble sale ahora. Pasi no lo vende, ¿eh? No lo vende, ¿eh? Empieza la subasta. ¿Cuánto vale Sosa? 15. ¿Cuánto vale Sosa? 30. ¿Con 15 lo larga? Estamos bien. ¿Traemos 3 o 4? ¿50, 50. Ah, sí? Te lo vende por 100. Y abrimos la autopista de Matías Catalán. Arrancaba el central por el fondo. El túnel de por medio. Quintana pasaba de largo. Y había un terrible golazo del defensor que se reivindicaba. Porque en la primera fecha, un gol en contra. Ahora, en la tercera, este golazo. Sosa no podía creerlo. Lo festejaba a C. Walter. Lo sufría. Momentos de sufrimiento para Miguel Ángel Ruso. Abrazos entre los detalleres. Códigos con Quintana no hubo, ¿no? El gremio de los centrales se deben estar preguntando qué pasó. Esa tubería. Ese tuvo, pasó de largo. El número 2. Golazo de Catalán. Te arrancaste, cortaste, tiraste un caño. Llegaste y definiste. Todos los días soñamos con hacer un lindo gol. Y bueno, hoy se dio. Así que nada, nada. Feliz. La realidad que nunca. Me imaginé que iba a tirar un caño y iba a definir así. La verdad que fue un golazo y bueno, se lo merece por el partido que hizo. Abrazo entre centrales. Bueno, ahora entrenador Riboneto. Pero estuvo en ese sector. Talleres no aflojaba. Ramón Sosa para. José David Romero. Lo hace. No. Dos campas, salvas, central. Y Fatu, de todo menos te quiero. Le dijo al número 34 que lo único que le faltó fue meter la pelota bajo los tres palos. Amague, definición. ¿Y qué pensás, Ramón? No sé, no sé. Ahora le voy a putear ahí en el otro área. ¿Le va a decir algo? Sí, sí, sí. ¿Cómo no va a hacer ahí? Te arruinó la asistencia. Era una asistencia más. Pero bueno, ahora le voy a putear. Hay creo que dos goles que le doy o uno que tomó ya sé yo también contra Instituto. Y entonces ahí lo cargo siempre. Le digo que yo le doy asistencia. Entonces ahora me vino y me dijo, te lo comiste. Después ya no me quiso dar más. Imagínate. El quinto que seguía en búsqueda de Pietri. El pase para Ortegosa. Pasaba de largo Quintana. Remate. Brown Romero. Ahí estaba Mayo para salvar las papas. Y Sosa, que sobre el cierre decidía que esto sea 4-1. Victoria para Talleres sobre Central, que todavía no ganó el último campeón en la Copa de la Liga. El que sí ganó fue Ramón Sosa con su estadía y el cariño de la gente. Más allá de lo que decida el club con tu futuro, ¿cuáles son tus intenciones? Bueno, yo la verdad que hoy a las tardes también vi que salió en todos lados. Pero bueno, todavía no hablé. Capaz que en la semana vamos a hablar con los dirigentes a ver qué dicen. Gracias. 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 Gracias.